y hola que tal gente yo soy kevin ramírez y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro por aquí en un parque turístico muy 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 grande y me vine a aventurar con un par de amigos que aún estoy esperando y decidimos entrar decidimos entrar a pis y lago pis y lago es un centro recreativo bastante grande de hecho incluso cuando entras aquí está en un mapa super grandísimo entonces les voy a compartir toda la experiencia para que vayan conmigo y conozcan un poco de lo que es la gente me mira super raro de lo que es pis y lago que es súper inmenso super grandísimo de hecho creo que no alcancemos a recorrer todo esto en en un solo día les voy a mostrar el mapa que nos dan aquí es este mapita es este mapita y se van a dar cuenta que es un mapa inmenso o sea literal literal es un mega mapa es un parque sólo toboganes de sólo piscinas y quedan negar queda a dos horas de bogotá por si no has venido y quieres venir o bañar en piscina definitivamente acá están los mejores toboganes de colombia o sea en mi experiencia creo que pis y lago es pis y lago sea no hay comparación pis y lago es súper cool de hecho acá vienen muchos turistas vienen muchos rolos vienen muchas personas de otras partes de colombia extranjeros e incluso vienen a conocer pis y lago y nada chicos les voy a compartir toda esta experiencia que es estar en pis y lago así que acompáñenme bueno ahora vamos para nos vamos a volver a ir locos estamos aquí en este tronquito vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal 팔레 Aquí vamos de nuevo con el carrito. Nos acabamos de tirar de una atracción que se llama La Licuadora. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo te sentiste? Sí, Tarzán. ¿Ah? ¿Cómo Tarzán? Marica, o sea, literal, te pone a volar. En la tercera. Contemos que está la primera, segunda y la tercera. ¿Yo lo puedo... Ah, o sea, ¿a qué nos pasa? ¿Cuál es? Yo le voy diciendo mucho. ¿Eso es? ¿Qué será acá, cierto? ¿Qué será acá? ¿Cuál es la lluvia? Ah, qué. Es que, además de llegar a la bosque de lluvias, es básicamente como para niños y todo. No, 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 no. Bueno, les cuento que la trayectoria por el momento ha estado súper, súper bien, pero estamos un poco agotados. Y vamos para un tobogán que es de cuatro, entonces, ese va a estar más cool. Y, pues, vamos a ver qué se puede grabar. Bueno, ya vamos en camino para estas bellezas. Como pueden apreciar ustedes, son grandes. O sea, grandes, literal, literal, grandes. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira ese hueco, mira ese hueco No te causa pánico eso, mira, mira Oh fuck Aquí vamos wey, aquí vamos Chau, chau, chau En este momento nos dirigimos para uno de los hogares más largos que hay en este parque Se los voy a mostrar Y vamos Vamos subiendo Es mi pendejo Bueno ya vamos llegando Nos falta un poco pero ahí vamos Realmente esto es un poco grande Pero vale la pena Les voy a mostrar Realmente es un poco lejos No y vamos Hambrientos Desesperados ¿Qué cosa? Hola a todos ¿Estás de nosotros? Tengo mucha hambre parce No sé, esta hambre me está haciendo alucinar ¿Cómo te sentís? Súper espectacular muchachos Esto es lo mejor de lo médico ¿Súper cool? Genial ¿Súper cool? ¿O sea volverías? Sí Ah, pues para mí Pues pues yo volvería con una vida Vamos a subir Al mirador de King Kong Ok chicas, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse a mi canal Darle like, comentar abajo si te gustó Y estaré muy pendiente leyendo sus comentarios No olviden seguirme en mis redes sociales Nos vemos Bye No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal No olviden suscribirse a mi canal